Hola a todos y todas, soy usted una especie de Booktago Challenge, que es el Mid-Year Propósitos Literarios 2017 y es de cómo vamos con nuestros propósitos a mediados de año. Sé que lo tengo un poco tarde, pero bueno, os voy a dar review de lo que llevo hasta ahora. Este año me había propuesto bastantes retos, por una parte el reto, si me habéis mirado hacia abajo es que lo tengo todo aquí apuntado. Por una parte eso, me había propuesto en Booktreeks leer un total de 60 libros, ya que el año pasado había leído 59 y dije yo, bueno, pues este año me voy a proponer 60. Pues ese de momento lo tengo superado, a día de hoy tengo leído 82 libros, con lo cual los supero con creces. Luego por otra parte también me había apuntado al anual TON 2017, que lo había visto en el blog de Alma Lectora y en su vídeo. Aquí lo que hacían era poner 30 premisas para libros y tú tenías que irlas leyendo y la verdad es que de esas 30 premisas ya llevo 26 cumplidas, me faltarían 4 nada más de aquí a final de año, con lo cual va bastante bien. Luego también me apunté a otro que era 12 meses, 12 libros, que este lo organice yo y cabe decir que a día de hoy ya lo he terminado, con lo cual uno que me he quitado, así que genial. Y luego por otra parte me había apuntado también al reto de estanterías a cero, es decir, es ir leyendo todos los libros que tienes pendientes. Yo a principio de año creo que tenía pendientes en mis estanterías unos 60 libros, 65. A día de hoy tengo unos 25, con lo cual ha bajado bastante. Normalmente todos estos meses voy leyendo más de los que entran en mis estanterías, es decir, si un mes han entrado por imponer 15 libros, a lo mejor ese mes he leído 17, con lo cual se va compensando. No voy reduciendo muchísimo, pero de aquí a final de año espero estar prácticamente al día con mis estanterías. Y bueno, hasta aquí todos los propósitos, como veis uno lo he acabado y tres los tengo... No, he acabado dos, perdón, el de Burlís y el de 12 meses 12 libros, y me queda todavía el anualton y el de estanterías a cero, con lo cual no voy nada mal. Si queréis me dejáis aquí abajo en la cajita de comentarios a qué retos os apuntasteis y cuáles habéis cumplido. Y hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias a todos por estar ahí.